Ecocultura, televisión comunitaria, oportunidad para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el profesor Aldo Centurión López, economista con una maestría en Economía Empresarial en Incae de Costa Rica y conjuntamente con Ciudadanos del Mercosur y CEPADES hemos logrado un acuerdo por el cual vamos a lanzar la segunda edición del curso internacional Mercosur con beca completa, de tal manera que la mayor parte de los ciudadanos de América del Sur y de Latinoamérica, así como aquellos que están interesados en la integración, pudieran participar. El curso tiene como objetivo fortalecer y actualizar los conocimientos sobre el Mercosur y la integración en este esfuerzo que están haciendo los países y los ciudadanos para convertir a la región de América del Sur en una zona no solamente de paz y de progreso. Está dirigido a estudiantes, docentes, a aquellos funcionarios que están trabajando de diferentes instancias de las políticas públicas referidas al Mercosur, desde política de salud hasta política de lucha contra el terrorismo, de tal manera que podrían fortalecer su desempeño en cada una de sus actividades. La modalidad del curso de esas distancias se realiza a través de materiales que se envían a los estudiantes con archivos y con resúmenes, así como preguntas utilizando la plataforma Facebook donde se crea un grupo de estudio y por otro lado también tenemos el acompañamiento de Ecocultura TV por el cual vamos a estar haciendo videos que van a ser subidos en YouTube de tal manera que pueda acompañar todo el proceso de aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta que el curso tiene un tiempo de duración de cuatro meses aproximadamente con 20 módulos, entre los cuales empezamos con lo que es el Tratado de Asunción, las instituciones que conforman el Mercosur, los costos-beneficios ganadores y perdadores del proceso de integración, así como lo que es el sector agrícola, el sector industrial, el sector de servicio, lo que significa la política comercial del Mercosur, las aduanas, los reglamentos técnicos, las normas, lo que significa la defensa de la competencia, la defensa del medio ambiente, la defensa del consumidor y por otro lado no solamente eso sino que vamos a hablar sobre el Mercosur educativo, sobre el empleo en el Mercosur, sobre lo que hemos avanzado y también los obstáculos del Mercosur. Y por otro lado vamos a presentar los desafíos que tiene la integración en América del Sur. Así que es un curso dinámico, es un curso en el cual pueden participar todos los que tengan interés en el Mercosur, es abierto y bueno, les esperamos en la plataforma de Facebook de Ciudadanos del Mercosur, en el cual se pueden inscribir, pueden solicitar mayor información sobre el curso, de tal manera que vamos a responder rápidamente y esto lo vamos a empezar el 27 de septiembre de este año y vamos a finalizar el 17 de enero. Muchas gracias. 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 Gracias.